bienvenidos sean mi gente a un vídeo más de r suague el que lo que con que lo que estamos rindió bueno mi gente hoy vengo con un gran vídeo y ustedes saben que cuando yo hago un vídeo de algo es porque este ficar ok voy a hablar de nuevo mmo que es mir 4 mir 4 ok o mir for o como ustedes quieran llamarle o mira como ustedes quieran chicos ok esto es un mmo es súper bueno engancha bastante como ven está disponible para todas las plataformas está en steam y en todas partes mi recomendación es bajarlo de la página oficial la voy a dejar abajo en el link del vídeo y se llama mil 4 global puntocom porque lo recomiendo de la página oficial porque tiene el idioma español el destino tiene el idioma en español ok y así pueden entender mucho mejor este es un juego nft que es un nft mi gente un nft es un juego que es puede sacar monedas virtuales como cripto moneda y ese tipo de monedas pero en este caso se llama draco moneda y es una draco moneda y hay un material en especial que tienes que farmear para poder sacar plata pero eso va a ser en el siguiente vídeo si veo que apoyan bastante este vídeo así que no olvides suscribirte dale like compartir comentar y dale like bueno gente yo les voy a hablar claro el juego está súper bien tiene una gráfica súper dura qué pasa con este juego es free to play es free to play que oye cómo suena eso te pagan por jugar o sea puedes sacarle dinero por jugar vale la pena para mí sí ahora me gustaría demostrarle por qué que tiene de especial este juego bueno vamos a ir con el juego directamente y vamos a abrir el juego así es como se ve el juego ok mil 4 así es como se ve déjame mover un poquito rain la cámara pero ahí queda perfecto ok bueno tengo un clan que se llama or hasta ahora se llama or ese es el clan estamos llenos que tiene este juego tiene misiones tiene un jones tiene portales de dungeon tiene muchísimo contenido muchísimas misiones y es lineal pero también al mismo tiempo no es lineal porque puedes pelear puedes pelear por castillos territorios ok tenemos este menú que ven aquí pero que nada miren cómo se ve esto como siempre el nivel ya soy level 30 aquí está la vida el aná aquí está el bono de experiencia que son unas píldoras que se usan y te da bono de experiencia en la barra de experiencia aquí abajo ataques aquí abajo si lo arrastras aquí tiene otra barra de hasta de ataques de ataques de ataques que tiene este juego de bueno hoy voy a hablar sobre el juego voy a hablar de sobre el juego y si vale o no vale la pena como le dije vale la pena eres un país vamos a poner de un país de latinoamérica y tienes pocos recursos este juego te puede ayudar a hacer el recurso y al mismo tiempo es adictivo puedes jugar te vas a enfermar con este juego está para celulares puedes usar en la tablet lo bueno de esto que lo puedes dejar farmear automático tiene el aspecto de teléfono porque si el juego en sí se hizo para teléfono pero lo adaptaron para computadora también no sé por eso tienen estas cosas aquí se ve un poquito automatizado tiene muchas cosas que son automáticas pero hay ciertos niveles creo que el nivel 40 según tengo entendido ya deja de ser muy automático y es donde vas a empezar lo que tienes que enfocarte sí o sí es subir al nivel 40 eso es lo más importante porque el nivel 40 vas a poder sacar los materiales para poder cambiarlo por la cripto moneda y de la cripto moneda poder llevarlo a tu billetera y hoy el vídeo de hoy lo hice hoy él hace dos días la moneda draco estaba a tres dólares hoy amaneció a 16 dólares ya que es es como la bolsa de valores sube y baja ok el juego si tiene muy buena pinta como pueden ver tiene minuras misiones mercado puedes vender el crafting y todo lo demás y tiene diferentes mapas vamos a ponerle este es el mapa miren un mapa por aquí aquí tienen un mapa ejemplo si tú quieres ir a pueblo bicho le das clic en el pueblo y aquí elija dónde quieres ir si le das un clic le das a mover y te lleva automáticamente también hay unos pergaminos que va recolectando según vas pasando el juego va subiendo nivel va recolectando ese pergamino y ese pergamino te teletransporta hasta allá ya que está bueno hay mapas que son pvp que están los mejores recursos y te pueden matar y tienes penalización y pierdes cosas también tienes mapas que son seguros no vas a recolectar recursos pero no tan buenos como los mapas pvp también tenemos este menú por aquí que es el carrito de la tienda o en este la tienda para más puedes comprar pero no es necesario invertir en este juego puedes jugar y no es necesario invertir para poder sacar dinero como hay bastante juego en el ft hay muchos juegos que son es para tienes que invertir para poder sacar yo creo que este juego está bastante bien para hacer free to play y poder sacar tu dinero también por jugar oye es es lo mejor este juego me tiene totalmente loco y por eso lo quise compartir con ustedes para que vean un poquito sobre el juego tenemos clan que este es mi planta a nivel 4 técnica para poder ser más gente plan tenemos el clan tenemos buenos suministros tenemos el poder de ataque del gran va muy bien va todo súper bien también tenemos las misiones diarias aquí tienes misiones aquí te dice cuánto poder tiene te recomiendan tener para hacer esas misiones la puedes seleccionar 10 al mismo tiempo de las diarias y hacerla automáticamente o sea que te vas a jugar puede dejarlo automáticamente te vais recursos haces recursos pica materiales minerales todo ese tipo de cosas está súper buenísimo aparte de que puede jugar manualmente también automático obligatoriamente pero te ayuda mucho al tema que vamos que es como sacar plata plata el juego el siguiente vídeo lo voy a hacer explicando cómo sacar plata con el siguiente vídeo bueno entonces aquí vamos muy bien este es otro nivel es el nivel 13 de poder de ataque tiene que tener aquí nivel 14 el 15 ya es un nivel súper avanzado tenemos 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 por aquí también tenemos cómo fabricar la mochila tenemos la mochila por aquí chila tenemos materiales piedra demoníaca tenemos libros los tomos tenemos postones píldoras y todo es por aquí y está súper bien estas son este es el material que tienes que recolectar este de acá ok material oscuro tierra oscuro este material es el que tienes que sacar cada 100 de estos cada 100 que puede sacar una draco moneda habrá como nega hoy el día de hoy está 16 y en dos días tú puedes sacar depende cómo te el mercado de la criptomoneda puede sacar desde 20 30 50 dólares depende cómo hagas el intercambio y sepas hacer el cambio rato no sé eso lo voy a aplicar en otro pero estoy tratando de darle un poquito de un resumen este la moneda del juego y el juego está súper bien súper bien voy a hacer un si me dicen también si veo que están interesados voy a hacer un tutorial cómo empezar bien las mejores formas de empezar y todo este ese es el vídeo que voy a hacer mañana así por así explicando y haciendo tutoriales ustedes me entienden que saben que lo que me encanta hacer este tipo las habilidades son súper buenas tengo el sonido en mute hay muchas habilidades como pueden ver también puedes puedes brincar hay monturas o sea está súper bueno ya que si tenemos montura caballo por aquí está bueno es toda una de las ciudades ok castillo bicheo qué más le puede explicar esta parte de aquí esta pestaña aquí tienen las habilidades puedes mejorar tu personaje bastante categoría para mejorar el personaje tiene como puede ser acero oscuro tengo 95 k si llego a 100 k puedo cambiarlo por una draco moneda y también la draco moneda la puedes cambiar por si no quieres cambiarlo ahí va la puedes cambiar por acero oscuro ya tienes lo que más que más para aquí vienen personajes habilidades espíritus entrenamiento aquí es donde mejoras tus armas tus armaduras y ese tipo de cosas poner a más uno más dos más tres más cuatro más cinco es el máximo que yo recomiendo pero voy a seguir hablando de esos temas fabricar tus propias armas aquí tienes fabricar combinar quitar sello intercambio el mercado draco es el draco nivel 40 ven la draco moneda se libera al nivel 40 por tanto subir al nivel tenemos estas dunyon aquí portal tenemos asalto también que son unas dunyon que se hacen pales esta portal es sola trabaja aleatoria también voy a hablar de ese no se quería presentarle este juego como pueden ver también por aquí por aquí como pueden ver en el sistema del juego espíritu las clases estas clases que están aquí yo recomiendo para empezar o la lanza porque tiene un gran daño un solo objetivo y en área también o también el hechicero es muy bueno esos son los dos que hay ahora mismo los otros son buenos también pero estos dos son los que más daño tienen desde mi punto de vista que he visto ok pero tenemos por aquí el guerrero que da mucho daño también tenemos hechicero tenemos o hay estatua está este nombre de la costumbre todavía y tenemos por acá si pueden ver en la página mil 4 global puntocom pueden ver las habilidades que tienen y verificar todas las habilidades ahí abajo como ven aquí esto también lo voy a explicar más adelante cuánto vale este ya que vas a poder y la draco moneda también lo tiene aquí abajo por si estás interesado en saber un poquito más sobre la draco moneda puedes venir aquí pinchas aquí y te va a mandar a la página y vas a entender y te van a explicar todo de la draco yo voy a hacer un vídeo explicando todo de cómo funciona cómo hacer las cosas para que tengan una mejor idea hoy le voy a dar un resumen rápido que primera moneda mundial de juego online éxito comercial ok el dar el metal oscuro es este en el juego lo consigues y en el juego lo puedes cambiar por la draco moneda de winch en crédito lo cambias aquí que eso lo voy a aplicar por un poquito no complicado sino un poquito complejo el cambio y esto es una cartera virtual es una cartera virtual para que usa al bico en lo que ya saben cómo se trabaja el bitcoin y ese tipo y aquí está el exchange ok no es bitcoin el beat y vicky gay vamos a ver a ver a ver a ver el cambio aquí lo pueden ver por una draco moneda son 100 y son 100 110 vamos a poner 100 son 100.000 k de las dracos que más moneda utilizada y todo eso aquí tienen toda la información en toda la información por si se quieren entrar un poquito en eso ahora mismo ven bajo un poquito y está 7 ok a 77 dólares está cada draco moneda que baja y sube tiene que ver a jugar con eso no olvides suscribirte dale like y compartir si te gustó el vídeo de hoy y si quieres saber más de este tema con r swagger dale para acá lo que